Sabana, sabana, tierra Que hace sudar y querer Parada y con tanto rumbo Con tanta agua y muerta de sed Buenas tardes a Venezuela, todos de aquí estamos Por los caminos de Varina Las sabanas de Varina, con Luis aquí, ¿cómo estás Luis? ¿Tú eres de Varina, no? De Barquisimeto, el previa escalona de Varina Ah, es de Carache, se vino de la montaña para acá Bueno, aquí estamos, Elías Agua, el vicepresidente Allí está también El ministro Menéndez, que está por allá Y los trabajadores de esta unidad de propiedad social Maizanta se llama Por aquí mismo está Santa Inés Sabana de Santa Inés, decía Florentino Cuando cantó con el diablo aquí ¿No? Selvas de Santa Inés, montañas de Santa Inés Con los halles que te cruzan Sabana, sabana, tierra Que hace sudar y querer Bueno, aquí estamos Aquí en Santa Inés Y ahora brota el socialismo en esta tierra Les informo a los venezolanos y venezolanas Esta es una unidad de propiedad social Es decir, socialista Propiedad social Era una propiedad privada Era un latifundio Hasta hace muy pocos años Estamos aquí en el estado Varina Esta es una transmisión Del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela Y la Red Nacional de Radio y Televisión Yo recuerdo Yo he venido aquí varias veces en estos años La cerca, los caminos Electrificación, lagunas Canales Pozos, infraestructura para los trabajadores Como Luis Sistema de riego Canalización En fin Ah bueno, ciencia y tecnología Hemos estado limpiando ¿Cómo se dice? El rebaño Estábamos saneándolo Cuatro mil setecientas hectáreas De las cuales De las cuales Tres mil cien Están siendo utilizadas Para la producción agropecuaria Porque tenemos Mil y tantas hectáreas Que son bosques Vean ustedes allá Esto eran las selvas de Santa Inés Eran una verdadera selva Bosques naturales Caños, ríos Esto hay que cuidarlo Protegerlo Y tenemos unas quinientas hectáreas Que estamos utilizando ahora Por primera vez Para la siembra Agricultura Vegetal Es decir Maíz Arroz Vamos a cosechar arroz Es la cosecha temprana de arroz En las sabanas de Santa Inés También un buen girasol Sembramos por aquí Y produjimos girasol Sorgo Yuca Plátano Maíz Bueno De todo Forestal Entonces Esta es una tierra bendita Por la mano de Dios Gracias a Dios Que nos ha dado esta tierra A los venezolanos Nosotros tenemos En Venezuela Cerca de cien millones de hectáreas Todo el territorio Tierra firme Y de esas cien millones de hectáreas Elías Aproximadamente Unas Casi cuatro millones Son Ideales para la agricultura vegetal De esas casi cuatro millones ¿No? Luego tenemos Doce millones Estoy redondeando De De menor Calidad Pero que son todavía Pero que son todavía muy buenas Para la agricultura Vegetal Y ganadería Pastos y forrajes Potreros Etcétera Y luego tenemos 27 millones de hectáreas De aún menor calidad Pero buena Para pastos, forrajes Y forestales Es decir Para ganadería Y forestales Esa es la gran visión Estratégica Nosotros hemos venido Incrementando La superficie de siembra Desde 1998 Desde 1998 Que era de cerca de 1.7 millones de hectáreas Redondeando Pongan cuidado La matemática ¡Epa, negro! ¿Cómo estás, compadre? ¿Qué haces tú por ahí? Cuidado con una culebra, viejo Cerca de 1.7 millones de hectáreas De superficie cultivada De ahí pasamos De ahí pasamos De 1.7 A 2.8 Donde estamos actualmente Un crecimiento de más del 50% El día ¿Verdad? Cerca del 50% Es decir En estos 10 años Pues, redondeando Hemos duplicado La superficie Sembrada en Venezuela Y ahora En los próximos 6 años Debemos llegar a 4 4.1 Millones De hectáreas Sembradas Otro salto adelante Esto es rumbo A la independencia Alimentaria La soberanía alimentaria ¿Algún comentario? Señor Vicepresidente Y Ministro de Agricultura Y Tierra Elías Más de 20.000 millones de bolívares Hemos invertido Hemos invertido Y en el próximo En el próximo periodo Está previsto Incrementar Mucho más aún Esa cifra De ahí lanzamos Esa inversión De ahí lanzamos La gran misión Agro Venezuela Que tiene por objetivo Duplicar Esa inversión Agrícola Más que duplicar ¿Cómo están muchachos? Allá están los llaneros Carajo Este es el ganado nicaragüense Ganado de Nicaragua Daniel Ortega Del pueblo de Nicaragua Se ha comportado bien Este ganado Aquí 12 litros por animal Y no tabulado En el potrero Imagínate tú De los mejores De la mejor ganadería De este continente La de Nicaragua Y la estamos trayendo Para acá Y este búfalo Que hemos estado trayendo También búfalo de Brasil De Brasil Se adapta muy bien A este clima ¿Cuántos litros De leche Da una búfala De esta Aquí vamos a la izquierda ¿No? Ajá Ahora vamos a parar Aquí un segundo Vamos a parar Un segundo aquí Ponemos neutro Aquí estamos en neutro ¿Verdad Luis? Para Enfocar Desde aquí Lo siguiente Aquí tenemos El rebaño Bufalino Parte del rebaño Aquí nosotros Es bueno decirlo Yo no sé Donde está la cámara Pero supongo yo Que nos están enfocando Nos están enfocando Los búfalos ¿No? No ven ¿Por qué no mandan A buscar una pantallita Que siempre es bueno Saber que está saliendo En la pantalla ¿No? Nosotros aquí tenemos Casi una unidad animal Por hectárea Ya ¿Verdad? Y vamos a sobrepasar Esa cifra ¿No? Tenemos ahorita El mejoramiento De los pastizales El manejo De los De los Del ganado De los potreros La genética El saneamiento La infraestructura ¿Verdad? Ahora Aquí tenemos nosotros Más de 4.500 Unidades animales O sea Búfalo Y búfala ¿Verdad? Un rebaño A 4.500 Que vamos a llevarlo A 5.000 La escalona A 5.000 y más Tenemos que sobrepasar El 1 por hectárea La producción de carne Aquí en Maizanta Repito Esta es la unidad De propiedad socialista Maizanta Era un latifundio Y esto venía Palo abajo Palo abajo Estaba abandonado Casi totalmente Explotando a los trabajadores Tú entraste Nuevo ¿No? Tú eres de los nuevos Pero aquí hay gente Que tiene ¡Epa compadre! ¡Epa! ¡Florentino! ¿Dónde está el diablo? Ya lo corrimos de aquí No hay diablo por aquí Saludos Muchachos ¡Viva Varina! ¡Viva Florentino! ¡Viva Maizanta! Ese es el trabajo El trabajo Es la construcción Del socialismo La construcción Del socialismo Entonces tenemos Ese rebaño Que lo estamos Incrementando Y en estas tierras De Varina Sobre todo Hacia allá Está el sur Hacia allá Está la pure Tierras muy buenas ¿Eh? Porque el búfalo Necesita mucha agua De todos modos Vamos a hablar Primero Elía Veníamos hablando Del búfalo Los rebaños La ganadería La producción nacional Como la hemos venido Incrementando la superficie Bajo siembro Aquí En el arroz Ya casi lo vamos logrando Con algunos altibajos Incluso llegamos Hemos llegado a exportar arroz Maíz blanco El maíz El sorgo ¿Verdad? En los cereales También las leguminosas El girasol El girasol El ajonjolí En todo eso Venezuela tiene que La soya Tiene que Tenemos como auto Abastecernos Aquí a la izquierda Muchachos A las cámaras Por favor Vemos esta esplanada Una cámara Que esté un poquito alta ¿Eh? Que esté un poquito alta Para que Enfoque Esta siembra Del arroz ¿Cuántas hectáreas Escalona? Vámonos al arroz Vamos a comenzar La cosecha temprana De arroz Aquí estamos en segunda ¿Verdad? Tremendo tractor Bielorruso este Que ya empezamos A producirlos Aquí mismito Muy cerca En la gran fábrica De tractores Benenins Bueno Vamos a cosechar arroz La cosecha temprana De arroz Está comenzando Los cereales La gran riqueza De Venezuela Señores ¿Cuántas hectáreas De aquí de arroz? 17 hectáreas De arroz Comienza la cosecha Allá tenemos La cosechadora ¿De dónde trajimos La cosechadora? De Brasil Tenemos que producir Aquí también La ¡Epa compadre! No se atraviese Gordo Cuidado Llego ¿Dónde vas a arroz? En finachillo ¡Epa compadre! ¡Ese es para recoger Arroz Ahora ¿Dónde me paro De la cosecha? Al lado De la cosechadora La que traemos Allá atrás La tolva Claro Ella va a avanzar O sea Dile que arranque ¿Quién va manejando ahí? Arranca pues La cosechadora va a ir Recogiendo el arroz Nosotros vamos a recoger En la tolva A llevarlo al camión ¿Dónde está el camión? ¿Cuál es el camión ¿Cuál es el camión del arroz? ¿Me le pego atrás? ¿Por el lado de allá? Ah bueno Bueno Elía Algún otro comentario Sobre los cereales El arroz El arroz Hay que recordar El arroz Es un cereal Que nos proporciona Mucha energía Al cuerpo humano Los nutrientes Hay que repetir eso En esta década Que ha pasado Hemos incrementado La producción de arroz En un 75% Yo recuerdo Cuando llegamos al gobierno Que tuvimos que traer arroz Hasta en avión No había arroz Yo tuve que mandar Un avión Hércules A hacer varios viajes A República Dominicana A comprar un arroz ¿Me acuerdas claras? ¿Por qué? Porque estaba abandonada La agricultura Bueno en el guarico Hemos más que duplicado La producción ¿Verdad? Ahora Aquí Estamos creando El distrito Agroindustrial Del Santo Domingo Y tenemos que ampliar El sistema de riego Elía Tenemos que ampliar El sistema de riego Y no solo No solo los grandes Sistemas de riego Sino canales Préstamos Pozos profundos Etc Los tractores son buenos La represa Del Masparro Y del Boconó Bueno Ya tenemos un plan Elías Me lo trajo Para Hacer un gran canal Del río Del embalse Del Masparro Para llegar Hasta más de 20.000 hectáreas Me dijiste Y el Santo Domingo El Pagüey Tenemos que hacer Sistemas de riego Todos estos ríos A ver Hay que trabajar muy duro Y lo que es la semilla También Me dijiste Anoche Que es muy buena Semilla Bueno El tiempo Elías Le indicaron A ellos El tiempo Hasta donde Vamos a llegar La cosecha La cosecha Grande del arroz Comienza Comienza En agosto A partir del 15 De agosto Comienza Cuantas Cuantas hectáreas Tenemos sembradas De arroz Ahorita Ahora ¿En qué momento Se va a detener La cosechadora Elías Es que hay que Medir el tiempo Porque tenemos Que ir al potrero También No Queríamos comenzar Como estamos Comenzando La cosecha temprana De este cereal Maravilloso Que es el arroz Sería bueno Tener Manda a buscar Un poquito De arroz En una En una Un pequeño En base Escalona Como el tiempo No es mucho Necesitamos Parar Para Para hacer El procedimiento Ah Yo me coloco Entonces Luis Por la izquierda ¿No? Ah Sí Por la izquierda El tractor Hielo Ruso Se para Al lado Ah Al lado De la cosechadora Brasileña Estamos montando La fábrica De cosechadoras ¿Dónde? El tinaquillo Y la fábrica De tractores Ya la inauguramos Aquí Cosechadora Ajá Luis Derecho Ahí va bien Correcto Ahora el tractor Lo paramos aquí Ajá ¡Eso compadre! Avísame Avísame Ahí Ahí está bien Avísame Avísame Ahí Ahí estamos bien Ok Ahora pongan cuidado Que la cosechadora Va a llenar la tolva Que traemos nosotros En el tractor Y luego nosotros Nos vamos por aquí Damos la vuelta A llenar el camión Allá Y así se va Trabajando todo el día Todo el día ¿Cuántas horas diarias? Trabajando de 8 horas 8 horas 8 horas Lo que manda la ley Lo que manda la ley Y el salario De los trabajadores Recuerda que hemos incrementado El salario mínimo este año Más el tique de alimentación La seguridad social Tú tienes seguridad social Tú tienes seguridad social ¿No? Estás en el seguro social Ajá Muy importante Porque antes Antes el campesino No tenía ni seguro Ni nada Compadre Y le pagaban Era una miseria Y le siguen explotando Muchos latifundistas Hay que seguir luchando Elías Contra el latifundio Mira, mira Qué belleza de arroz ¿No trajeron un poquito de arroz Para Para tenerlo aquí en la mano? ¿Ah? Un poquito de arroz Anda agarra un poquito Ahí Luis Ten cuidado Bueno Hablando de las maquinarias Elías Es importante También La matemática Otra vez Nuestro Dios Quedó el mundo Con la matemática Dijo Creo que fue Pitágora La matemática Cuando llegó la revolución En Venezuela No había ni 50 mil tractores Era Era una cantidad íntima Y además De muy Poca tecnología Y además Concentrada en pocas manos Hoy hemos llegado ya A Hemos sobrepasado Los 70 mil tractores ¿No? Y luego La meta Para Los próximos años Es hasta el 2019 Llegar hasta 150 mil tractores Y eso Los vamos a producir Aquí en Venezuela Ya tenemos La capacidad instalada Para producir 15 mil tractores Como este Por año Bueno Venirán tractores Los tractores Con tecnología Bielorrusa Tecnología argentina Miren aquí está el arroz Aquí está el arroz Pero sería bueno Buscar una Una vasijita Alguien que vaya Sacándolo de aquí Para mostrarle el arroz El arroz El arroz ya El grano El arroz El arroz El arroz Una vez Una vez Alguien me hablaba Del oro El oro blanco El oro blanco El arroz Porque Venezuela Va a ser un gran Productor de arroz Y un exportador De arroz Pero no solo el arroz Para 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 El consumo El consumo En la mesa No Los derivados Del arroz Háblame Escalona De los derivados Del arroz Mira El oro blanco A ver Ya estamos listos Todavía está vaciando Ajá Ustedes me avisan Para yo arrancar Porque yo para arrancar Estoy mandado a hacer Toma Luis Ajá El arroz Además del arroz De mesa ¿Verdad? Sí No, no Pero en forma general Ah mira Está echando el arroz Ahí ve Yo digo el arroz En forma general Almidón ¿Cuánto tiempo Tardará Ahí atrás El llenado El vaciado Ya estaba Ya estaba Terminando El arroz Los derivados Del arroz La harina El almidón Harina de arroz Almidón Ajá Alimento para animales La chicha Este Bebida Como la chicha Pasta de arroz La pasta de arroz En vez de estar importando El trigo Para la pasta El espagueti ¿Qué llaman? La pasta de arroz Ahora nosotros Con la tecnología Que estamos instalando Ya estamos haciendo Pasta de arroz No traerían pasta de arroz Por ahí Nosotros vamos a convertir A Venezuela Primero Autoabastecernos En cereales Y luego Exportar Generar un excedente Para la exportación De arroz De maíz De soya De soya Bueno Las soyas oleaginosas Cereales Y oleaginosas Por eso es tan importante Como la revolución socialista Avanza Recuperando tierra Esta tierra Aquí no se producía Nada de esto Nada Y hay un maizal Bien bonito Allá atrás Que estamos un poco lejos No nos va a dar tiempo De llegar Y estamos sembrando Forestales también El girasol Del año pasado Este año No sembraron girasol Correcto Luis dime Si ya estamos listos Allá atrás Vamos a arrancar ya No pero Eso lo pueden dejar ahí Eso lo pueden dejar ahí Eso lo pueden dejar ahí Para nosotros Ir a llevar esto al camión Ya está listo Cuando esté listo Tú me avisas Es una maravilla El arroz El arroz El arroz Aquí estaba yo mirando Las cifras Las cifras No Porque hay que Tenemos que tener claro Debemos tener claro De dónde venimos Dónde estamos Y para dónde vamos ¿Estamos listos? Bueno ahora nos vamos Segunda ¿No? Vamos a llevar el arroz ¿Cuántos kilos Echaron ahí? ¿Cuántos kilos recogimos? Más o menos Agárrate Agárrate Luis Aquí vamos a la derecha ¿No? Luis ¿Cuál es la mejor salida Por aquí Por aquí mismo salimos Buenos tractores estos Excelentes tractores ¿Cuántos kilos nos echaron ahí? ¿Cuántos kilos nos echaron ahí? También nosotros También nosotros Elías Pronto tendremos capacidad En pocos años Para comenzar a exportar Maquinaria Centroamérica El Caribe Mercosur El norte de Brasil Y otras partes ¿Qué otros comentarios Elías ¿Cuántoає O,' Tuешь Tuía El La gran estrategia. La independencia nacional tiene varios componentes. Este es uno muy importante de Escalona. Yo quiero felicitar a Freddy Escalona, a todos los trabajadores del Centro Técnico Productivo Socialista Florentino. Un aplauso les doy a todos ustedes trabajadores y trabajadoras por el esfuerzo que han hecho levantando estas unidades. Y quiero, Elías, que los apoyemos mucho más. Tenemos que apoyarlos mucho más. Nuevos proyectos, nuevos recursos. Estar más pendientes, venir por aquí con más frecuencia. A inspeccionar, a hablar con los trabajadores, con los gerentes, todos los trabajadores. ¿Ves? Ahora, la gran estrategia, pues, la independencia nacional. Ahí viene un palo de agua, ¿ves? Por eso es que yo te dije que apuráramos a mediodía. Porque en la tarde está lloviendo. Aquí estamos en pleno invierno. Ahora vamos a pararnos... Aquel es el camión. Ah, bueno, me le paro al lado derecho. Correcto. Ahora, fíjate lo siguiente. La producción de alimentos. Vamos a hablar de manera global. Porque tenemos que ir rumbo a la independencia alimentaria. La producción de alimentos en Venezuela, desde que llegó la revolución, se ha venido incrementando sostenidamente. Claro, también se ha incrementado mucho el consumo como producto de las políticas sociales de la revolución. Pero la producción de alimentos, medidos en millones de toneladas, ¿verdad? En millones de toneladas. Vienen, vienen, actualmente estamos, déjame recordar la cifra, en cerca de, cerca de 29 millones de toneladas. Este 2012. Ajá, ahí vamos. 29 millones de toneladas, Elías. Este año es la meta, ¿no? Ya va, ya va. Dale, 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 dale. Dale. 29 millones de toneladas. Ahora, cuando llegó la revolución al gobierno, ahora sí, le damos. Nosotros teníamos que 17, 17 millones de toneladas, millones de toneladas, ¿verdad? De alimentos, tanto agrícola como agrícola vegetal, pecuario y pesquero. ¿Sí? Estábamos en 17 millones. Cuidado con la cámara, papá. Estamos ahora en 29. Ahora, para el 2019. Vamos a revisar la cifra. Ajá, no, paramos. 2019, déjame decirte la cifra. Vamos, de 29, donde estamos, ¿verdad? A 47, si mal no recuerdo. Perdón, 42. Bueno, si es 47, mejor. 42 millones de toneladas de alimento vegetal, animal. Ahí está el neutro, ¿verdad? No, ponlo el neutro ahí. Ajá. Listo. Correcto, Luis. ¿Ve? Entonces, es alimento, Luis. Mira, el alimento. Lo que ustedes hacen es maravilla. Pero esto es el alimento para el pueblo. La tierra. Por eso es que hay que seguir rescatando las tierras. Este es un ejemplo, pues. Hay que repetirlo. Aquí no se sembraba nada. Pero ni una mata de maíz. Mira estas hectáreas de arroz. Tremendo arroz. Es tan bueno que lo vamos a usar para semillas. Porque es tremendo arroz. Esas son 17 hectáreas. 17 hectáreas. Y allá en la Marqueseña, lo que era el latifundio, me dijiste que tienen 100 hectáreas de arroz. Sí. Muy bueno también. Un maíz del mejor. Ese maíz va muy bueno. El girasol viene ahora, ¿verdad? Correcto. Alimento. Para nosotros autoabastecernos y no tener que estar importando tanto alimento. Lo mismo pasa con la carne y la leche. Bueno, vamos para allá. Vamos a ver. Luis, te dejo el tractor. Para que ustedes sigan trabajando el arroz. Yo voy ahora a ver el rebaño de las búfalas y el ganado. ¿Ok? Bueno, Luis. ¿Cuántos hijos tienes ya? Uno. Uno. ¿Y la mujer? ¿Viven en Barina? Sí, en Barinita. ¿Dónde? En Barinita. ¿Dónde viven? En la Barinesa. La Barinesa. ¿Ya compraron casa? ¿Viven alquilados? Hay que hacer un plan de vivienda. Proyecto de vivienda caroní, pero eso no ha arrancado todavía. Para que vivan cerca, además con casa propia. Bueno, y si aquí se pudiera apartar unas hectáreas también, a lo mejor al frente de la carretera se hace una pequeña ciudadela agrícola, que ellos vivan. Pero bueno, está preseleccionado caroní. ¿Para hacer cuántas viviendas? Ahí se van a hacer ahorita 3.000 viviendas. 3.000 viviendas, pero no han comenzado. ¿Estás ahorita haciendo todo lo que es el roteo? Bueno, Luis, nos vamos. Dale un saludo a tu mujer, a tu hijo y a todos los trabajadores de Florentino, de Maizanta. ¿Ah? ¿No trabaja la mujer tuya? ¿Y qué profesión tiene? ¿Ah, sí? Dame los datos, por favor, con Elía. Ahorita necesitamos maestras. Maestras y maestros. Para ampliar los planes de Simonsito, lo que es preescolar. Hay que seguir incrementando la matrícula de preescolar y no a las escuelas. Así que nos hace falta el trabajo de tu esposa para enseñar a los niños. Dame los datos con Elía para ver cómo la ubicamos en Marinita, por allá o por aquí cerca. Cuando se muden para acá, en Marina o por aquí cerca, en alguna escuela. Lo importante es ubicarla. Bueno, vámonos. Te queda en neutro, ¿no? Métale el freno de mano hasta aquí, ¿no? Métale el freno de mano. Correcto. Ahora nos vamos, Elía. Vamos a ver el ganado. Bueno. ¿Ya echamos todo el arroz ahí? ¿Ya echamos todo el arroz? Todavía, todavía está chorreando arroz. Yo quería tener un poquito de arroz, ¿no? ¿Qué? ¿Qué chico? Arroz. Un poquito de arroz en la mano. Vamos a caminar. Bueno. Elía, vamos. Vamos, que seguimos transmitiendo. Mira, qué tierra tan buena. Mira, compadre. Esta es tierra de la mejor del mundo. Piedemonte. Allá están, mira, las montañas andinas, compadre. Enfócame allá, mira. ¿Tú ves las montañas allá? Allá están las montañas de los Andes. Por allá se ve el pico Bolívar. Cuando yo era pequeño, mi abuela me decía, Huguito, mire para allá arriba, las montañas. Allá se ve el pico Bolívar. Ella decía, era el pico de Bolívar. El pico de Bolívar. El pico de Bolívar. Decía mi abuela Rosa. Huguito, mire para allá, porque Sabaneta queda aquí. Pasando ese caño está Sabaneta, el caño de Raya. Allá está Varinas, la capital. Y allá está Mérida, arriba. Así que uno de niño, yo tenía esta vista, ¿ves? De niño, en Sabaneta. El llano y allá la montaña azul lejos. Y ella me decía, allá se ve el pico de Bolívar. Y es verdad, se ve el pico de Bolívar. ¿Tú no eres Madeleine? ¿Qué haces tú con ese cañón? Bueno, Madeleine. Adán, el gobernador. Chávez fue Adán Chávez. Llegó por fin Izarra. ¿Cómo estás, Andrés? Está recordando el carro de la abuela. Ajá, te acuerdas. Mira el palo de agua que viene por allá, por Libertad de Varinas. Está lloviendo ya. Está lloviendo en Libertad de Varinas. Los llaneros. Teresita, ven acá. Los llaneros, nos paramos aquí. Decía Romulo Gallego que el llanero siempre está en el centro de un gran círculo. ¿Sí? ¿Tú no ves, pues? Un gran círculo. ¿Ves? Entonces uno se para en la sabana y ya sabe, allá está Sabaneta. Está lloviendo en Libertad. ¿Viene para acá la lluvia? Mérida. Viene para acá, mira el viento, mira, está soplando para acá. Dentro de poco estamos aquí en un palo de agua. Sí. Ay, ahí viene en esta dirección. Bueno, ahora tenemos aquí, este es un samán. ¿Tú sabes, Teresita, qué pájaros anidan ahí? En esos nidos largos así. El arrendajo. El arrendajo. Nosotros de niños salíamos a buscar arrendajo. ¡Epa, compadre! ¿Dónde se lleva el ganado, viejo? No te lo lleves. Muchacho, epa, viejo. ¿Cómo le ha ido? ¿No ha visto al diablo por ahí? No, nada. ¿Y el diablo? ¿Y qué se hizo el diablo? Lo corrió Florentino. ¡Ja, ja, ja! Si es que se habla. Lo corrió Florentino. Tú eres Florentino. Ah. Tú eres Florentino. Sí, sí. Somos Florentino. ¿Tú de dónde eres? ¡Epa, compadre! Sí, ¿cómo estás? ¿Qué es el viejo? Buen caballo, compadre. ¿Cómo le ha ido? Qué buen caballo va montando el caporal. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿De dónde son ustedes? ¿Tú de dónde eres? Sí, estoy muy bien. ¡Epa, viejo! ¿Cómo están ustedes? A buena caballería, chico. Epa, ¿y tú tienes cuánto tiempo trabajando aquí? Tengo 25 años. Aquí, aquí en este sitio. Buenas tardes, mi presidente. ¿Y tú también? Sí. Buenas tardes. ¿Cómo estás, compadre? Buenas caballadas, buenas caballadas. ¿Cómo se llama este caballo? Se llama Lagunazo. Lagunazo. ¿Y tú de dónde eres? Yo soy de Guadalito, pero vivo aquí en la Caramunca. Guadalito de Periquera, compadre. Bien. Viene el palo de agua, mira. Bien. Bueno, los felicito. Pido un aplauso para los trabajadores de Maizanta. El último hombre a caballo. Bueno, ustedes son los nuevos hombres a caballo. Ah, bueno, saludo a todos. Gracias. ¿Cómo está la familia? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. ¿Dónde vives tú? Vivo aquí en Barina, en la Esperanza 2. ¿Quién es? Yo soy de San Vicente de Apure. Ah, tú eres apureño. ¿Y tú? Yo soy de aquí de Santa Lucía, mi comandante. Santa Lucía. ¿Y dónde vives? ¿En Santa Lucía? En Santa Lucía, en el barrio Cementerio. Me dijeron que las calles de Santa Lucía están muy malas. Sí, están muy malas. Están muy malas. Ya yo me enteré. Yo me entero por distintas vías de las cosas. Hay que mandar a la fiesta del asfalto, Adán. Elías. Fiesta del asfalto para Santa Lucía. Y estos pueblos de aquí del Llano. Eso tiene que estar bien bonito. La carretera está muy buena. Pero las calles están un poco descuidadas. Bueno, saludos a todos, compadre, a la familia. ¡Vivan los llameros! La independencia. La independencia se hizo a lomo de caballo, mira. A lomo de caballo se hizo la independencia. Mira, entonces. Ese animal está como enfermo, ¿será? No, está... No. Se meten a vos ahí. Entonces, fíjate. El rebaño de búfalo. Solamente aquí en Maizanta, en estas cuatro mil y tantas hectáreas, en apenas tres años que tenemos aquí trabajando, se ha incrementado la producción de carne en pie de búfalo, en más del 100% incorporando la meta de este año, Freddy. Sí, sí. Más del 100% incorporando la meta de este año. Y la producción de leche se ha incrementado más o menos en la misma proporción. ¿Qué nos dice, Escalona? Bueno, sí, Presidente. Ya nosotros estamos aquí desde el 2010. Hemos mejorado genéticamente este rebaño. Como usted lo ha dicho, hemos incrementado sustancialmente la producción de leche y la producción de carne. Para el año que viene, esa producción de carne se va a incrementar más, Presidente, porque estamos construyendo... Vamos a caminar. ...construyendo aquí un feedlock. ¿Qué en el agua? Un feedlock. Ah, vi que estamos construyendo ahí una serie de... Esos son corrales de engorde y vamos a... En tres meses, cada tres meses vamos a sacar 300 búfalos para matadero ahí, Presidente. O sea que vamos a incrementar casi un... Fíjate, Fíjate, Escalona. Además de la producción de la carne, la carne, que es bueno, es... Repito, esto es propiedad social. Propiedad social. Nuevas relaciones de trabajo. Nuevas relaciones de producción. Freddy, aquí ya tenemos listo el plan. ¿Dónde está el mapa de Varina? Por ahí. Un mapa de Varina. Aquí pudiéramos... Aquí está más o menos completo. Sí, más o menos se ve aquí. Un marcador de punta gruesa, por favor. Marcador. Aquí está el general Noguera. Venga, general Noguera, comandante de la guarnición de Varina. Por ahí está el general Canelones también. Bien, comandante de la región de Los Llanos. General Canelones Gavanas, Celso de Puerto Nutria. Allá queda Puerto Nutria. ¿Estás viendo allá? Allá donde se levanta aquella nube. La nube clarita esa. Esto es Puerto Nutria. ¿Y tú de dónde eres, Noguera? Caraqueño en El Llano, viste. Llanero. Fíjate, aquí vamos a quedar Canelones. Porque esto tiene mucho que ver con la Fuerza Armada, también. Es la independencia nacional. Somos libres. Pero ahora tenemos que, como dijo Bolívar, la independencia es la puerta abierta, los portones abiertos, Teresita, que nos permiten progresivamente ir adquiriendo todos los demás bienes para la patria. O como diría Simón Rodríguez, ya se hizo la revolución política, dijo el viejo Simón. Pero si quieren los venezolanos que esa revolución política sirva para algo, ahora hagan la revolución económica. Y comiéncenla por los campos, decía él. Y después por las industrias, las ciudades. Bueno, fíjate, Elías, Adán el Gobernador, Comandante Guarnición, Comandante Región, Escalona, que está al frente de Florentino, todo lo que es el centro técnico florentino y la empresa Santos Luzardo. Fíjate, aquí estamos nosotros, Cámara. Ajá, correcto. Esta es la capital, Varina. Y está allá detrás de aquella matica, mira, allá, allá se ve. Correcto, Varina. Aquí viene el río Santo Domingo. Lo voy a pintar en rojo, aunque los ríos se pintan de azul en el mapa. Pero bueno, por aquí viene el Santo Domingo. Aquí viene el Santo Domingo y le cae a la pure aquí. Este es el río Apure. Allá va la pure. Lo oyes, Elías, óyelo, óyelo. Óyelo como ruge. Yo oigo el Arauca, allá. Uno carga la sabana por dentro, vibrando. El Arauca. Ah, mundo, mundo. Aquí ve el Arauca, mira, este es el Arauca. Aquí está el Orza. Ahora, esta es una sola gran región que ahora tenemos que unirla. Aquí va el Santo Domingo y por aquí viene el río Paguay. Mira, este es el Paguay que baja de las montañas y se une, le cae al Santo Domingo por aquí. Y ambos le caen a la pure. Bueno, aquí, Elías, entre ya, allá se ve el comienzo de la montaña, el pie de monte. Yo voy a rayarlo así. ¿No hay un lápiz negro por ahí? Por favor. Ajá. Más o menos así. Pero ahora habrá que ver las coordenadas exactas y en los mapas de otra escala. Pero el distrito motor de desarrollo. Yo me imagino uno por aquí, ¿ves? Que agarre parte de Portuguesa. Aquí está el estado Portuguesa. Este es el río Boconó. Aquí va el Boconó. Y varios municipios incluyendo el pie de monte. Aquí está Florentino, ¿verdad? Aquí está Maizanta por acá. Maizanta, ¿dónde estamos? Pudiera, más abajo. Puede ser el límite sur. Incluir el central azucarero Zamora, que está por acá. El gran central azucarero Zamora. Entonces, esta gran área, ¿de cuántos kilómetros cuadrados habrá allí más o menos? Yo creo que habrá como unos 2.000 a 3.000 kilómetros cuadrados. Si fueran 3.000 kilómetros cuadrados, esto sería igual, ¿no? Un kilómetro cuadrado es igual a 100 hectáreas, ¿verdad? Entonces, 3.000 son 3.000 kilómetros cuadrados. 300.000 hectáreas. 300.000 hectáreas. 300.000 hectáreas. La mayor parte de ellas, pero de lo mejor para la agricultura vegetal, ¿no? La agricultura también forestal. Y la agricultura... Ganadera. Ganadera. Café, cacao, ganadería. Bueno, hay que recordar lo siguiente. La pesca, tanto en los ríos como la piscicultura. Vamos a recordar solo lo siguiente. Lo siguiente. Eso me hicieron los generales. Ajá. Vamos. Hay que recordar lo siguiente. La geopolítica. Miren. Toda la producción. La cámara que está enfocando aquí, ¿dónde está? ¿Te la llevaron? Compadre. Estoy explicando en el mapa. Entonces es importante tener algo aquí para enfocar el mapa. Miren. Hay que recordar. La historia... La historia es hoy. Sobre el territorio. Aquí está el territorio. El mismo territorio. Y unos acontecimientos que vienen rodando por aquí en este territorio. Como un círculo que va y vuelve. ¿No? Que va y viene. Desde siglos, pues. Hace apenas 300 años. Apenas. 200 años. Mira. La producción de café por aquí del pie de Monte Andino. De varinas y de portuguesa y de lara. ¿No? Café, cacao, ganadería, cuero de res. ¿Por dónde se comerciaba? ¿Eh? Por aquí. Por los ríos. Por el Santo Domingo. Toruno era un puerto. Ahí llegaban los barcos de Chapaleta. ¿Eh? El Apure. Puerto Nutria. Donde tú naciste era un puerto internacional. Era un puerto internacional. Y luego Ciudad Bolívar. Y luego el Atlántico. ¿Eh? Es decir, esta es una de las zonas más ricas. De mayor potencial agropecuario. Que hay en el país. Entonces por eso. Aquí hay que. Vamos a decretar pronto. Elías. En pocos días. Un distrito motor agropecuario. Y también turístico. Pero el epicentro del productivo. El motor. O los motores fundamentales. Es la producción agropecuaria. Bueno. Aquí hay un ejemplo. Gracias muchachos. Aquí hay un ejemplo de la. Esto se produce aquí en Florentino. Correcto. Mira. Maizanta. Aquí en Maizanta mejor dicho. Este es queso blanco de búfala. Es una mezcla. En búfalo con copaculo. Explícanos pues. Explícanos. Oye huele. Sabrosísimo. Mejor queso. No hay mejor queso en el mundo. Que el de Maizanta. Ah. Compite con el Zuliano. Y con el Guayanés. A ver. Explícanos. Este es una mezcla. Más o menos un 60% de ganado vacuno. Y 40% de ganado bufalino. Eso le da una consistencia mejor. Un sabor mejor. Y entonces como nosotros tenemos aquí. Las dos ganaderías. Yo no he probado ese queso. Mezclado entre búfala. Y vaca. No. Ya le vamos a enseñar. Vamos a probarlo para el almuerzo. Elías. ¿En cuánto vale esto para comprarte? No. Eso está regulado a 42 olívares. 42 olívares. Adán. 42 olívares. Para el almuerzo ahora. El kilo. Págale aquí 42 olívares. El kilo. El kilo. El kilo. Eso tiene varios kilos. Y este queso amarillo. Sí. ¿Eh? Mira, queso amarillo. ¿Tú? ¿De dónde eres tú, compadre? Argentino. 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 ¿Y qué haces aquí? Soy trabajo con Joe Santana. Vente los llames. Ah, tú eres productor de cine, de televisión. Mira, este queso es mejor que el argentino. ¿Qué crees tú? Compite con el argentino. Compite con el argentino. Compite con el argentino. Queso mozzarella. ¿Eh? Queso mozzarella. Bueno, producción. Hay que decir que hace tres años aquí no se hacía nada de esto. La producción de leche, por ahí yo tengo la cifra. Se ha casi duplicado. Sí, sí. ¿Eh? Explícanos, danos la cifra. Aquí, a nivel nacional, ya de un millón 500 mil, ya la estamos casi en tres millones de litros. Tres millardos de litros. Aquí nosotros hemos duplicado. Nosotros tenemos un ganado nicaragüense que no existía aquí, no estaba aquí. Y ya se está produciendo diario 700 litros. Más el ganado bufalino que está produciendo 700, son 1.400. Hemos duplicado casi más de un 50% la producción. Y vamos a continuar duplicando, triplicando, cuadruplicando en los próximos años, manteniendo abiertas las puertas de la independencia. Independencia porque a nosotros nos habían impuesto durante 100 años y más el modelo monoproductor petrolero. Venezuela tenía que producir petróleo, petróleo y solo petróleo. Y estas millones de hectáreas abandonadas, ahora las recuperamos. Y aquí estamos produciendo leche, carne, arroz, maíz, yuca, plátano, alimentos para el pueblo. Vamos rumbo a la soberanía alimentaria. Bueno, tenemos que irnos. Vamos a caminar por aquí. A ver qué rumbo llevamos. Por aquí nos vamos, por este camino. Por este camino nos vamos. Rumbo a Barina. Rumbo a Barina. Mal hay un buen caballo, chico, para picar por aquí a Adán. Esto parece una mangue coleo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Una mangue. Adán coleaba. Cuando era muchacho, Adán coleaba. Sí, señor. Adán coleaba. Era buen coleador. Un caballo de esos. Adiós, muchachos, compañeros de mi vida. Maquinaria, trabajadores. Ven acá, ven acá los trabajadores del arroz. Trabajadores de Maizanta. Venga pues, apúrense. Juventud, divino tesoro. Muchachos, un abrazo, pues. Un abrazo, muchachos. Gracias por su trabajo. Gracias por su trabajo. Gracias por su trabajo, Luis. Muchas gracias. ¿Van a seguir cosechando arroz? ¿De dónde eres tú? De Cañabrales. De Sosa. Ah, de Sosa eres tú. Vamos a caminar por aquí, chicos. Acompáñenme. Que nos estamos despidiendo porque nos vamos. Ahí viene el palo de agua y tenemos que hacer otras cosas. Ya son las dos de la tarde. Ah, Gabriel. ¿Gabriel qué? Barbella. Barbella. Barbella, ese apellido italiano. ¿No? Barbella. ¿Tú eres de dónde, Barbella? De Calabozo. De Calabozo. También tenemos la ganadería esta que no hemos visto. Mira, la nicaragüense. Háblanos, Barbella, de la nicaragüense traída. Bueno, por supuesto, de Nicaragua. ¿Qué raza es ese ganado? Es un mestizo de Nicaragua. Nosotros hicimos convenio en el país con pequeños productores en Nicaragua y el propio gobierno para traer animales que pudiesen incrementar lo que es la leche. ¿Cómo se adaptó ese ganado nicaragüense aquí? Nosotros tenemos animales de 12 y 13 litros. 12 y 13 litros. Nosotros cuando llegamos al gobierno, el promedio de producción de leche por animales era como dos o tres litros. Sí. Una cosa bajísima. Claro, ganado enfermo, sin tecnología, sin genética. Vamos a mirar un ratito aquí. Vamos a mirar la alimentación, el trabajo, el trabajo de llano. Ganado nicaragüense. ¡Viva Sandino! ¡Viva! ¡Viva Daniel Ortega! Este es producto del trabajo de quién sabe cuántos años del pueblo de Nicaragua. Es parte del ALBA, la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América. Nicaragua es uno de los países que tiene mayor cantidad de unidades animales de ganadería por habitante, por hectárea. ¿Cuántos tiene? ¿Tú sabes? No sabes. Uno de los más de los países de mayor densidad, vamos a llamarlo así, de animales, de ganadería, pues. Pero no tiene mucha tecnología, ¿eh? Bueno, vamos a despedirnos entonces. Elías. ¿Dónde está Elías? ¿Dónde está el gobernador? Con los trabajadores. ¿Dónde está el gobernador? Entonces, vamos a cerrar esta transmisión cuando son las 2 y 15 de la tarde de este día bonito en los llanos de Barina, Santa Inés. Allá viene el palo de agua, sabroso esta tarde. En esta sabana, donde ha comenzado a brotar la siembra. La siembra es la independencia, es el socialismo, es la producción de alimentos. Aquí está, aquí está, parte, parte, solo un puñito de los millones de puñitos de arroz con el que estamos levantando la producción nacional de alimentos para garantizarle a nuestro pueblo la alimentación integral, una buena alimentación para todo el pueblo venezolano. Y en poco tiempo estaremos exportando arroz y leche y queso y carne y maíz y tractores y maquinaria para otras partes del mundo. Porque Venezuela se va a convertir, con el favor de Diosito Lindo, en una potencia en esta parte del mundo. ¡Que viva Venezuela! ¡Viva! Nos despedimos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Esta fue una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. La Red Nacional de Radio y Televisión